Ah, mire, te no sabía. ¿Qué pasó con la cámara? ¿Te siento que lo volteé o no? No, eso no es nada, ¿no? Bueno, me voy al paro número 2. Seba limpio, señores. El Peque Bostavante. De plata y el Miguel Barbona. Jugará el destino. Juan Santos era para el diablo. ¡Ay, qué tremendo! 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 ¡Ay, lo tirón! ¡Sí, lo tirón! ¡Cómo la escuela, mi hijo! ¡Sí, lo tirón! ¡Vueltas de pulgar en alto! ¡Es un coliseo de coraje que hoy se vuelve pedacidad! ¡Grande yo, lo vengo! ¡Grande Miguelito! ¡Grande Miguelito! ¡Grande, grande, grande, viejo! A vos, paisano jinete, yo te brindo mi homenaje. Sos herencia del gauchaje de un tiempo que ya se ha ido. Y en mis versos prevenidos yo voy a gritar por ustedes. Y siempre levantaré mi voz a los cuatro vientos. A levantar un momento que por tu coraje mereces.